Estas son las imágenes que se están generando desde el Parque Simón Bolívar del municipio de Jumbo. Estamos observando pues las diferentes cofradías que hoy hacen parte de esta gran celebración de la Virgen de la Alegría. Hoy con el resucitado del municipio de Jumbo. Estas imágenes que estamos llevando a través de nuestros canales aliados. www.jumbovalle.com, 12 años, CNC, Canal 22 y El Parche Televisión, www.elparchetelevisión. Quiero agradecer también a la gente de la cooperativa de transporte Ciudad de Jumbo. A nuestro agente de servicio temporal empresarial, Luis Humberto González Barrera, carrera sexta número 1048 en el barrio Bolívar. Allí, abajito del hospital, se encuentran servicios integrales para que tenga mayor información acerca de la carrera sexta número 1048. También queremos agradecer al Colegio Gaia, 15 años de experiencia con la iniciativa Valdor, Cafetería Lady, Pedro Sánchez Nieto. Coma sabroso en 2x3, pague dos hamburguesas y lleve tres. Así que estas son las gente que ha hecho posible que hoy estemos haciendo realidad el sueño de llevar a los yumbeños y yumbeñas en el mundo. La transmisión de Semana Santa, Jumbo 2012. Cafetería Lady, ubicada en la calle Sexta, número 429, frente al Parque Belalcázar. Su propietario, Álvaro Giraldo, los invita a degustar los mejores platos, bandeja paisa, churrasco, picadas y la mejor fritanga. Todos los domingos, San Cocho de Gallina. Domicilios, 669-5363. Cafetería Lady, en Jumbo Valle. Servicio Temporal Empresarial Limitada, Sucursal Jumbo. Carrera Sexta, número 1048. Teléfono 376-22-53. Gerente, Luis Humberto González Barrera. Celular, 310-890-2821. En responsabilidad social, prestamos los servicios en asesoría, en derecho de familia, emprendimiento empresarial, educación para jóvenes. Asesora, Nelly Carvajal. Celular, 321-830-5235. O en el 315-412-5423. Servicio Temporal Empresarial Limitada, Sucursal Jumbo. Humanitaria. Nosotros continuamos desde el municipio de Jumbo con la Virgen de la Alegría, Hugo. Desde aquí ya parte esta procesión porque ya el resucitado le saluda a la Virgen de la Alegría. Y de esta forma la gente celebra hoy desde el municipio de Jumbo la celebración de Semana Santa Jumbo 2012 con el resucitado y la Virgen de la Alegría. La Virgen de la Alegría en este momento está siendo, digamos, cargada por el concejal Gabriel Carduz y el ex concejal Jaime Sánchez. Y ahí en el medio vemos a su hija Salwa. A su hija Salwa, sí señor. También está siendo parte también de esa cofradía Artán y Bejarano que hoy también está ocupando un espacio importante en el sector de cultura, en la parte de turismo, Hugo. Sí, y cerca de la misma cofradía, o sea, ahí en la parte principal vemos también al alcalde Fernando David Murgueditio, ¿no? Todos muy atentos en esta procesión. Y el padre también, el padre Ramón Elías Gómez que hace parte también pues del Santoro de Nuestros Señores Benconsuelo. Y estamos viendo en pantalla, Hugo, hágamele eso, un acercamiento a la imagen del resucitado. Que también ahí estamos viendo al representante de la Cámara, Carlos Abraham Jiménez López, yumbeño que representa hoy en Bogotá, a los intereses del municipio de Yumbo y los Vallecaucanos como representante de la Cámara de nuestro Colombia. Y a todos ellos queremos decirles felices Pascuas, que Dios les llene su corazón de mucha alegría y su mente de sabiduría para que en Yumbo se comience a respirar un ambiente de paz. Si quieres disfrutar del mejor raspado, ensalada de frutas, limonada o más, acércate a Heladería Los Niches, el rico sabor de Yumbo para el mundo. Recuerda, no te dejes confundir Heladería Los Niches, donde Omar, en el Parque Belalcázar, en Yumbo Valle. Celebración de Semana Santa, Yumbo 2012, nos encontramos con el señor alcalde, el doctor Fernando David Murgueditio, doctor Felices Pascuas en este 2012, y que Dios Todopoderoso llene su corazón de mucho amor y su mente de mucha sabiduría para que pueda regir bien los vecinos del municipio de Yumbo. Amén. Ese es el mayor pedido que he tenido toda esta semana. Tenemos un compromiso muy grande y necesitamos ayuda divina para cumplirlo. Transformar a Yumbo no es una tarea fácil, pero estoy convencido que de la mano de Dios lo vamos a lograr. Hoy estamos celebrando un día muy especial, recobrando que Cristo resucitó, llenándonos de gozo, como María y todas las... está viviendo el gozo y por eso es la danza de los santos y por eso este día tan especial. Yumbo tiene esa característica, que tiene la Virgen de la Alegría y así como debe ser con las mujeres. Todas las mujeres tienen que, pese a las dificultades, como la tan grave que vivió María, el asesinato de su hijo, cómo pueden revivir gozo porque hay fe, porque hay esperanza y eso es lo que queremos hacer con todas las mujeres de Yumbo. Bueno doctor, muchas gracias. Esa es la palabra del doctor Fernando David Murgueditio. Cooperativa de Transportes Ciudad de Yumbo llega a todas las veredas y corregimientos del municipio de Yumbo. Guillermo Enrique Sánchez, gerente. Cooperativa de Transportes Ciudad de Yumbo, carrera primera, número 8AN21, Barrio Lleras, teléfono 6695330. Cooperativa de Transportes Ciudad de Yumbo. Hoy con esta cofradía del resucitado nos encontramos entonces hoy saludando también al representante de la cámara del municipio de Yumbo, el doctor Carlos Abraham Jiménez López. Doctor, bienvenido a las cámaras del parche de televisión Yumbo Valle, su casa en el municipio de Yumbo. A todos los amigos de Yumbo Valle, haciendo presencia, encuentro con nuestro señor agradecimiento y hoy especialmente en la resurrección, que es la fiesta más importante para el cristianismo. No era la muerte de Jesús, sino que resucitó por la gloria de todos nosotros. Bueno doctor, pues desde ya le deseamos también unas felices pascuas a usted y a todo su equipo de trabajo para que nuestro señor Jesucristo le llene los corazones de amor, su mente de sabiduría para que podamos seguir desarrollando las labores en bien del municipio de Yumbo y el Valle del Cauca. Esto tiene que ser una procesión de reconciliación para todo el pueblo yumbeño. Ya pasaron las elecciones, ahora nos toca trabajar para sacar este municipio y hacer las transformaciones que todos los yumbeños requieren por el bienestar de todo el pueblo yumbeño y se lo hemos encomendado a esta tarea al Creador, a Cristo Jesús, para que nos guíe y nos dé la sabiduría suficiente a todos los yumbeños. Muchas gracias.